muy buenas tardes mi nombre es emilia meneses y de león soy estudiante del posgrado del doctorado en educación por parte de la universidad autónoma de tlaxcala pertenezco a la generación 2020 mi asesor es el doctor rafael reyes chávez a continuación daré una breve reseña de su trayectoria él es licenciado en psicología por la universidad autónoma de puebla maestro en educación por la universidad iberoamericana especialista en investigación planeación administración educativa por el instituto nacional de administración pública y doctor en diagnóstico medida y evaluación en educación por la universidad anahuac y universidad complutense es autor de libros editados por la conafi además de capítulos de libros y de artículos de revista científica el tema de mi investigación es evaluación del aprendizaje en inglés como lengua extranjera en bachillerato un estudio fenomenográfico actualmente me encuentro estudiando el segundo semestre del posgrado por lo tanto voy a hablar acerca de la delimitación del objeto de estudio el estado del arte me permitió conocer a través de tres organizaciones internacionales en su aplicación de evaluación estandarizadas en inglés el interés a nivel internacional que existe hoy en día por el aprendizaje de esta lengua y conocer el nivel de sus estudiantes por lo que se puede ver es prácticamente una abarca a nivel internacional casi todos los países del mundo por otro lado con respecto a mi investigación evaluación del aprendizaje y efe pude constatar a través de el estudio de 100 fuentes que la mayoría de estas investigaciones se encuentran en el continente aseano cómo se llegó a la delimitación del objeto de estudio bien a través de diferentes estudios de este tema se llegó a investigar oa poner interés en la investigación acerca de estrategias de aprendizaje y efe más adelante estilos de aprendizaje posteriormente estilos y estrategias de aprendizaje para llegar a un enfoque superficial y profundo del aprendizaje y efe el autor principal que me llevó a este estudio final fue bigs a través de dos corrientes constructivismo y fenomenografía me incliné a por la fenomenografía por ser por ser un estudio muy poco profundizado en cuanto al conocimiento de la evaluación del aprendizaje del inglés como lengua extranjera por lo tanto me llevó a conocer a los dos autores principales de mi investigación ferns marto y roger saljo el estudio propone una metodología fenomenográfica estos autores saljo marton además de la alba y betty hacen una propuesta metodológica para conocer el aprendizaje superficial y profundo en seis niveles los dos primeros niveles se encuentran bajo un estudio cuantitativo y dan a conocer el enfoque superficial del aprendizaje del estudiante por otro lado los cuatro niveles subsiguientes permiten conocer el aprendizaje profundo del estudiante a través de una metodología cualitativa bien el problema de investigación primero se pudo visualizar en qué lugar se encontrará se encuentra méxico a nivel internacional gracias a las evaluaciones que se han expuesto a través de las organizaciones tofful y educacional first de esta manera se pudo constatar que donde existen menos investigaciones al respecto o por lo menos publicadas han sido en el bachillerato general también se observó que a nivel primaria la secretaria de educación pública está solicitando terminar el sexto grado de primaria con un nivel a 2 con base al marco común europeo de referencia mientras que en secundaria se solicita un nivel b1 por otro lado a través de la riem's del acuerdo número 444 al término de bachillerato se solicita que el estudiante que egrese con un nivel a 2 el objetivo de este es que el estudiante se comunique en inglés con fluidez y naturalidad bien hasta este momento hemos estado viendo como las evaluaciones estandarizadas han intentado dar a conocer qué tanto sabe el estudiante del fenómeno sin embargo la propuesta fenomenográfica responde a la pregunta no qué tanto conoce el alumno del idioma inglés o qué tanto sabe o qué tanto lo maneja o qué tanto es competente sino cómo aprende el idioma inglés los estudiantes de bachillerato en relación con su contexto esta es la propuesta fenomenográfica y por tanto esa es la pregunta de mi investigación el objetivo de la investigación bueno evaluar la forma de aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes de bachillerato en su contexto y a continuación se encuentran desglosados los seis niveles con base a la metodología fenomenográfica que anteriormente expuse el primer nivel determinar el aprendizaje superficial del idioma inglés en estudiantes de bachillerato examinar la aplicación del conocimiento del idioma inglés es el segundo nivel el tercer nivel que ya estamos hablando de aprendizaje profundo valorar la forma de comprensión del conocimiento del idioma inglés el cuarto nivel establecer de qué forma el aprendizaje profundo del idioma inglés cambia la percepción del estudiante de bachillerato que tenía al principio en relación con esta lengua el quinto nivel comprobar si el alumno si el aprendizaje profundo del alumno del idioma inglés ha cambiado su manera de ser con relación a su contexto para finalizar con la relación relacionar el aprendizaje superficial y profundo del el idioma inglés a través de diferentes conceptos bien el estado del arte me ha permitido encontrar el nicho de la investigación que es una epistemología fenomenográfica bajo una propuesta metodológica fenomenográfica actualmente he terminado dos seminarios externos o el primero fue evaluación para el aprendizaje enfoque cualitativo por parte de la universidad nacional autónoma de méxico y el segundo cualitativo research methods por parte de la universidad de ámsterdam que queda por hacer durante este semestre que aún no concluye bueno estoy en la redacción del artículo para publicación me encuentro elaborando el marco conceptual de mi investigación también determinando bien y delimitando la metodología y estoy en el proceso de la búsqueda de un cotutor que me permita continuar con mi investigación por el momento es todo agradezco muchísimo su atención y espero espero de verdad verlos pronto nuevamente para continuar con los avances de mi investigación gracias por su atención hasta luego no